Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Evoland 2, sí, vamos a continuar con nuestra aventurilla a través del espacio, el tiempo y la historia de los videojuegos. ¿Qué hicimos? Conseguimos la piedra del tiempo, nos encontramos con una persona un poco sospechosa, que no sé muy bien quién es, derrotamos al profeta, le dimos una paliza bastante importante. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues tenemos la piedra, tenemos en salvoconducto, así que podemos ir a la isla... a la isla que nos dijo el viejo. Pero antes, conseguimos un mag... oh, voy a decir, ¿por qué no puedo pasar por él? Conseguimos un mag... no, un magui, no, un mana. Conseguimos un mana, así que vamos a ver si la vieja pelleja me quiere actualizar a menos. Buenas. ¡Oh! ¡Qué hombrita! Sí, no, ya hemos hablado de esto, a ver. Ah, mira, pues también quiero comprar pociones, porque en el combate de los tiritos me quedé sin pociones, a ver. Dame una verde. Pa, 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 pa. Y dame una roja. Que sí, 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 que cuando mis dulces labios estén tocando la botella pensaré en ti. No, no va a pasar eso. Y una roja. Pa, 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 pa. Muy bien, muy bien, Babidi, o Bibibi, o como sea que te llame, no me acuerdo muy bien que eres, Bibibi, vale. Sí, quiero que actualices a menos. Sí, 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 sé lo que te estoy pidiendo, sé lo que te estoy pidiendo. Pero resulta que tengo mana. Dice, oh, maravilloso. Tienes algo de mana. Oh, solo puedo despertar a Fina. Pero decía que solo los demonios... Vamos a darle. Fina. Eh, ¿cómo no estás seguro de que esto es buena idea? Claro que sí, Fina. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Te espapas en mi pedota. Eh, no ha pasado nada. Fina ha alcanzado el poder nivel 2. Ok. Ay, Fina, te tengo dicho que cuando te metas dentro de mí, que me avisas que me da un escalofrío. ¿Qué voy a hacer por ti, cariño? Nada, señora, me voy. Hasta luego. Bueno, que no me interesa yo que ese culito pasa hambre. Ay, Dios, por Dios. Esta vieja asquerosa. Eh, no he probado el ataque. Bueno, ahora lo probamos, tampoco pasará. Vale, pues en principio, si no me tropiezo mucho con ese pequeño, creo que... Lo que tengo que hacer es venir aquí y... Buenas tardes. ¡Hola! Para ser la esposa de un marinero, tengo que aprender a tener paciencia y evitar preocuparme demasiado, especialmente con todos los cuentos sobre gente que... de la isla maldita. Bueno, tampoco se lo va a matar. Uy, esto está pegado, tirano, bastante importante. ¡Hola! Marineros son realmente supersticiosos. Solamente escúchalos hablar de la isla maldita. Ellos piensan que el fantasma o el... El pirata... Joder, pararos, que soy capaz de decirlo. Que el fantasma del pirata Robert vive allí. Nadie sabe siquiera si existió. Entonces, ¿por qué preocuparse por su fantasma? No lo sé. ¡Hola! ¿Tocará un ninja? ¿Estás ahí escondido? Y dices... ¡Fiu! Por fin un poco de descanso. El capitán trabaja... Nos hace trabajar hasta el hueso. Pero ser un marinero es lo que me... Es mi llamada, es lo que me entusiasma. El mar abierto, explorar lo desconocido. La aventura... Con capital... La aventura en mayúscula, mi amigo. Ah, no, no sé lo que... Si solo no tuviera... No sé qué con las planchas y no sé qué. No se cuento. A ver, ¿dónde está el capitán? Yo creo que va a ser el del sombrero blanco. Más no tardes, capitán del amor. No voy a salir de aquí... Del embarcadero. Tengo un buen presentimiento... Y estoy... Casi siempre estoy... No, es cierto. Los fantasmas del pirata Robert... Bla, bla, bla. La isla está maldita. Bla, bla, bla. Si quieres irte por ahí... Tendrás que necesitar una carta del consejo de comerciantes. Hasta entonces... Bla, bla, bla. Bueno, mira. Te voy a enseñar cada una cosa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡En tu cara! Dice... No me digas que... Tengo un mal presentimiento sobre este viaje. ¿Está bien? ¿Dónde quiero ir exactamente? ¿Cómo? ¿Que quiero ir a la isla maldita? ¿Pero estamos locos o qué nos pasa? Desde luego este no es mi día de suerte. Venga, capitán. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y está bien, te aviso. No pienso atracar allí. Te bajas en un bote de ramo y que te den por saco. Y no te voy a esperar más de una hora, ¿eh? Si no vuelves vivo... Este es tu problema. Ahí te queda. He dejado las cosas bastante claras. Que sí, Cansino. Venga. Pues... ¿Quieres que nos vayamos ya? No, si te... Si quieres nos esperamos una semana que mejore el tiempo. ¡Venga, vámonos! Está bien, vámonos. Va a ser la primera isla, ¿en serio? O sea, está a tiro de piedra, ¿eh? Los tíos esos que tienen una piedra que va rebotando muchas veces... Pion, pon, pon, pon. Que por cierto, existe un campeonato del mundo sobre eso. Bueno, existe un campeonato del mundo sobre todo. Pues yo creo que el primero del mundo sería capaz de llegar con una piedra. Así que esta isla... Es la isla maldita. Parece guay. Debería haberme comprado un bañador. Ay, Cansino. Y un bikini también. Y ahora dicen... Y ahora dicen menos. Y yo también. No, no. Tú, no. Tú, déjala. Bueno, que no te pires, que ahora vuelvo, ¿vale? Venga, hasta ahora. Vale, esto qué es. ¡Oh! ¡Hm! Esta debe ser la ruina que el decano habló en la biblioteca, pero... ¿Dónde está el magliz? Espero que no esté enterrado bajo toda esta arena. ¡Solid Snail! ¿Qué deberíamos de cavar? Sí, podríamos coger una pala y ponernos a cavar. ¡Oh! Podríamos utilizar el poder del amor y... ¿Eh? ¿Qué te ha parecido eso? Vale. ¿Por qué te vienes para acá si te...? Ah, vale. ¡Ah, vale! Piedra del tiempo. ¿Correcto? ¡Wow! Ah, vale. ¡Mierda! ¡Ja! ¡La he cagado! ¡No puede hacerle! ¡Ah! Ok, vale. ¡No, no pasa nada! Vamos a intentarlo. Hay que darle esto, ¿no? Seguramente... No, miércoles, me he salido. Soy gilipado. Un momento. Un momento, un momento, un momento. Me he salido, lo siento. Yo de pequeño cuando estaba en la escuela también me salía de las líneas. Cuando coloreaba. A ver. Por aquí. Esto. Sí. ¿Sí? ¿No? Sí. ¡Bien! ¡Wow! Pues habrá que poner echar aquí una ensalada o algo, ¿no? Pues, como no sé... Ah, vale. Es decir, como no sé a qué lo cambia de sitio... Oye, mola música cuando la... ¡Wow! ¡Qué mecánica! Madre mía. Coge la piedra. Ok, deja la piedra. Me ha quedado claro. No, 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 no. Juego, me lo has dejado bastante claro. Hay que dejar la piedra. No, no, no. No, no. Cuando las cosas son... ¿Me tienes que enseñar la animación cada vez que es el juego? No es por criticar, ¿vale? No tiene sentido porque cuando se ocultase la arena debería de... No debería de taparlo, pero bueno. Vamos a investigar antes de nada. Oye, que no ha pasado una hora, ¿eh? ¿Has visto que desactiva eso y se ha subido aquella escalera, no? Voy al para allá. No te me pires, ¿eh? Venga. Y el tío... Tío, que muchicón. Oye, ¿por qué hay calabazas y melones en cajas aquí? ¿Alguien me lo puede explicar? Quiero decir, si esta es la cueva de un fantasma, el fantasma no necesita comida. Vale, no me parece que haya nada correcto. Vamos para la escalera a ver qué nos encontramos. No, no puedo porque hay una pared invisible que me impide seguir andando. ¿Por qué hay comida? Sacos de comida, ¿no? Uno pone... Habichuelas y arroz. Finalmente. Hemos encontrado el Magli Lid. Que por cierto, está el Magli en frente y yo pasando, ¿sabes? Yo he intrigado porque hay comida por todos lados. ¿Ves? Menos... No tenías que ser tan pesimista. Y tú no tienes que ser tan gilipollas y echarme las cosas en cara. Que digan... Parece que está funcionando. Quizá la piedra del tiempo fue activada... Lo ha activado. Es exactamente lo que está... Sí, claro, tú lo sabes todo. Qué mal me cae fina últimamente. Desde que se discutió con menos sobre que iban a aniquilar su mundo pero que su pueblecito no podían tocarlo... Ya no me cae tan bien. De todas formas, es nuestro ticker para salir aquí. No estaría tan seguro. ¿Y si acabamos en otra nueva era? Un tiempo... ¿Cómo? ¿Sin misterio de la poesía? Un tiempo donde la viva consiste en matar gente en un estilo FPS. ¡No, por Dios! No quiero acabar en un Call of Duty. No, no. Menos, no digas eso ni en broma, ¿eh? ¿De qué raíz? ¿De qué demonios estás hablando? No sé... Solo estaba teorizando. Es igualmente posible que acabemos en mi era. O en la de la señorita fina y Soliden Gnail. Pero como de señorita fina es lo que decir... No tenemos otra lección, de todas maneras, ¿no? ¡Exacto! Vamos a pirarnos el culo. No sabemos dónde acabaremos. Y no quiero estar atrapado en este futuro. ¿Qué tiene de mal el futuro? Yo que sé. Aparte de que tu mundo ha sido destruido. ¡Wow! Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat What the f... ¿Por qué? What the f... Menos Oh, no Te has convertido en una mujer Eh, pero ¿por qué yo no me he convertido en una mujer? Y tú sigues siendo una mujer ¿Qué cojones está pasando? Menos Ah, no, parate que te han o menos Vale, vale, vale No, no es menos ¿Quién es? Es Dora la Exploradora No, no es Dora la Exploradora Bueno, sí, parece Dora la Exploradora ¿Quién cojones? A ver Ese nombre Me hace sonar una campana Así que no eres menos Y tienes la misma voz que yo Porque Payne no sabe poner otra voz de mujer A ver, lo siento Si no soy doblador ¿Qué se le va a hacer? Se hace lo que se puede con la herramienta de las que dispongo Lo siento Estoy muy... Perpleja No lo sé ¿Para qué voy a decir? No entiendo muy bien lo que estás diciendo ahí No me he introducido a mí misma Soy Dora la Exploradora Velvet No, no es Velvet Dora la Exploradora, tío ¿Qué me estás contando? A mí no me engañes Con tus trucos Sé que eres Dora Pero la musiquita sigue en el pasado Soy Dora, la Exploradora Dora, la Exploradora Soy muy Tora Me ha hecho gracia a mí mismo, tío A ver ¿Y quién eres tú? La que habla igual que yo ¿Cómo has llegado hasta aquí? A ver, aquí hay muchas mujeres que no se me junten Que yo no se ponen más voces Menos Curo, estoy preocupado de que menos haya quedado atrapado en el futuro Y yo... Sí, la verdad No entiendo muy bien por qué Quizás porque Dora estaba en el mismo punto En ese preciso momento Y yo, claro Tiene sentido Pues no La hubiese explotado Y Dora la Exploradora Sería cachitos de salsa agridulce en el suelo Pero menos estaría aquí No sé No tiene mucho sentido eso Por lo cual No ha sido capaz de materializarse aquí Y yo... Yo qué sé Final día Maglid está desactivado Curo ¿Crees que alguien Ha jodido con la piedra del tiempo? No ha jodido, pero bueno ¿La ha liado con la piedra del tiempo? No creo Yo creo que es porque estamos en otra época Tienes razón Me parece como que alguien nos haya seguido A esta isla A la isla No sé qué voz ponele No puedo poner otra voz, ¿vale? No lo sé El Maglid O le pongo una voz normal y ya está La piedra del tiempo No, es que le tengo que poner voz de femenina, hombre Lo sabía Eres un Maggi Y la otra... ¿What? A ver, a ver No, Fina No tengo ganas de que le expliques toda la puta película, ¿vale? Despáchala con una mentira rápida y nos vamos No, somos humanos y ordinarios Solamente que estamos en un viaje largo Estamos recién casados Por cierto ¿Puedes decirme exactamente qué año es? Claro No sospecho de ser esa pregunta, ¿sabes? Estamos en 1999 No por mucho tiempo La celebración del 50 aniversario de la victoria del imperio coincide con el nuevo milenio ¡Coro! ¡Hemos vuelto! Ya, egoísta de mierda, ya no te acuerdas de menos, ¿eh? Volveré a ver mi aldea Ya, pero no volveré a ver el colega Maldita 50 aniversario Pero eso es cuando ocurrió el gran desastre ¿Qué desastre? ¡Cara! Me estoy volviendo a loco a las dos con la misma voz, ¿eh? Tenemos que deten... Es que me entra la risa, tío Tenemos que detener que ocurra Pero no tenemos tiempo Necesitamos encontrar lo que está... Lo que tiene que ocurrir... ¿Ocurrirá ocurriendo? Ah, ya ha ocurrido Y la otra Tengo una necesidad diciendo Me saco un libro de la cabeza Nunca lo creí De acuerdo con los textos antiguos Los Magilis pueden ser usados para viajar a través del tiempo Y vosotros habíais encontrado la piedra del tiempo He perdido toda mi vida buscándola Es una larga historia Voy a cambiar la voz de Fina por la mía, ¿vale? Como si hablase... No lo sé Es que me estoy volviendo loco hablando con las dos esas Realmente no tengo tiempo para explicártela ahora El gran desastre viene del pasado, entonces No quiero ese futuro Y ella, ¿por qué saltamos? No lo sé, saltamos todas Dejadme ir con vosotros He estudiado a Magi durante años ¿Podéis contar que a mi ayuda Sé todo lo que hay que saber de ella? Podría ser des peligroso No importa Confío en el poder del amor y la amistad No me importa el peligro ¿Tú qué dices, Kuro? ¿Debería venir con nosotros? Mientras mateas, más posibilidades de ligar con alguna de ellas Gracias Ok Empecemos saliendo de aquí Vuestra hora es perfecta Estaba empezando He sido capturada por los piratas ¿What? Y me lo cuentas ahora, maldita Si no hubiese llegado No sé ¿Cómo podría haberlo hecho por mi cuenta? O sea, que me toca darme de hostia Oh yeah Un logro Dora se ha unido al equipo Vale ¿Y Dora qué hace? O sea, que me tengo que dar ahora de hostias con los piratas Me cago en la leche Siempre comiendo mierda, eh ¿Piratas dices? ¿Nos tienes una S familiar, Kuro? Bueno, los piratas que encontramos luego en el otro lado Bueno, creo que no lo sé A ver, ¿tú qué haces? Bueno Tampoco No sé Me esperaba Es que no lo sé Vamos a guardar Vamos a cotillear No hay algo que hay que sacar Nada, ¿no? Vámonos, ¿de qué? Ah, claro Tendré que utilizar esta mujer ¡Ah, que congela! Eso ¡Va! ¡Wow! Eso cambia la película Dora A partir de ahora me ha molado mucho más Como mola el musicón, tío Oh, un castillito de... Elena ¡Los prisioneros se están escapando! ¿Qué pasa, colega? Venga, vamos a llevarnos bien, eh ¡Ah! ¿Quién se atreve a... ¿Quién se atreve a oponerse a nosotros? Somos los temidos piratas de la bahía Clamamos La propiedad de... No lo sé Algo de tus pies Lo que es tuyo es nuestro Y viceversa Dice, ¿qué acabas de decir? ¡Eh, wech! No me jodas Bueno, referencia es referencia, eh Para los que no lo sepáis Big y Wech Son una referencia en Final Fantasy O sea, están en casi todos los juegos Y hacen referencia a dos personajes De la Guerra de la Galaxia O sea, que estamos referenciando a la referencia de una referencia No lo sé, muy complejo ¿Qué has dicho, wech? Se supone que tendrías que decir ¿Y eso es todo el jazz? No lo entiendo No lo sé No lo sé Big ¿Ves cómo es Big? ¡Qué cabrón! Se supone Bigs Él tiene un punto Sí, no me preocupa mucho lo de todo el jazz Pero nadie me escucha en las reuniones de grupo Se supone todo lo que pido es que diga lo que tienes que decir Si decimos cosas diferentes cada vez que viene alguien ¿Para qué sirven las reuniones que hacemos? ¿Por qué están discutiendo? Me acabo de perder Tengo que estar de acuerdo con Bigs Correcto Entonces, ¿de dónde estamos? ¡Y ese es todo el jazz! Es que no sé lo que sería Será una frase hecha, no lo sé Dice, vale, lo siento Bigs Dice, agua bajo el puente Como diciendo, pelillos a la mar Eh, un momento ¿Este no es el prisionero? Sí, es que la tengo dentro del bolsillo Párate, ahora me la saco La muchacha, no, lo otro Dice Moción para hacer una reunión con el sujeto del próximo movimiento Moción aceptada ¿Se acaban de pirar a una reunión de pirata? En fin Yo me piro Están discutiendo Vámonos Uh, esto es... No, esto no es nada Que... Venga, que yo me piro, hasta luego Ok Tendrá que ser fina Hay algo aquí que robar, te paso No, no Nada ¿Por qué? ¿Para qué? Oh yeah, fuera Mierda, se han dado cuenta De acuerdo Habiendo oído los argumentos y contraargumentos y sugerencias Hemos tomado una decisión Atacaremos al intruso porque somos los piratas de la bahía fiero Moción aceptada Dice ¿Eh? ¿Veis? ¿Que se escapa? ¿Qué pasa ahora, guacha? Es solo que... Mirando al intruso... Creo que lo reconozco No, no puede ser No lo vimos en el futuro Sí, bueno ¿Y por qué no me lo has dicho antes? Es solo que... Si le miras de cerca Su pelo rojo La gafas en la frente ¿No hace sonar una campana para ti? ¿No te suena de algo? ¡Es el fantasma del pirata Robert! ¿Cómo voy a ser un fantasma? Pero si me estáis viendo en carne y hueso Esta gente es imbécil ¡Ha vuelto para su venganza! Todo el mundo al barco ¿Dónde vais, chavales? ¡Eh! No me atraveséis Bueno, soy un fantasma Porque me acaban de atravesar ¡Eh, chavales! ¡Pero no os enfadéis! ¡Chaval! ¡Uh! ¡Un barquito! ¿De cáscara de nuez? ¿Para mí? ¡Sí! ¡Tienes un bote! Tío Levantar este equipo Se está volviendo ridículo Sí, porque pesa un huevo Déjalo ahí en el suelo ¿Quieres navegar? Por supuesto que sí ¡Venga, nanas! ¡Vámonos de fiesta! Aunque nos podríamos quedar aquí en la playa ¿Qué me decís? ¿No? ¿No? Vale ¡Oh, yeah! Tengo un barco Vamos a explorar el vasto océano Ok No puedo explorar el vasto océano Vale Claro Lo típico de siempre, ¿no? Más profundo Más no profundo Vamos a visitar a los piratas Que se han ido como muy preocupados ¡Ja, ja, ja, ja! Tienes que ser bastante valientes Para saltar nuestra guarida Pero me temo que solo aceptamos Retos de otros piratas Ok Vale ¿Puedo ir para algún sitio secreto por aquí? No parece ¿Y puedo desembarcar aquí? No parece ¿Y puedo ir para...? No parece Ok Pues nada Vamos para la ciudad Bueno, realmente No, vamos para el pueblo de Fina Realmente Ah, para allá Buenas tardes Venga Hasta luego Realmente no me estoy parando a hablar con esta gente Pero porque tampoco me interesa muy bien lo que me diga Porque van a ser conversaciones un poco absurdas Vale El pueblo de Fina Si no recuerdo mal Estaba allá abajo Vale Bueno, ya que estamos aquí Voy a ir a... Vamos a venir aquí Al Valle Ventoso Buenas ¿Está el viejo? Sí, pero ahora es joven Señor viejo Bueno, ya que estamos aquí Vamos a romper estas cosas Que me dan dinerito 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 ¿Estás todavía aquí? ¿Por qué dice...? Uh, no lo hemos conocido ¿Crees que tengo tiempo para perderlo? He venido aquí por algo de paz y tranquilidad Ahora déjame Chico, estoy llevando una investigación importante Mmm... ¿Estás todavía aquí? O sea que nos acabamos de ver ¿O cómo es esto? Párate Ha venido aquí a burlarte de mí, ¿no? Eh, no, 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 no Dice, no, ¿de verdad? Bien Entonces déjame que te cuente una historia Y yo, vale Pero que no se alarga Porque tampoco tengo tiempo Hace una vez Uh, Sid Se llama Sid Vale, este es el que fabrica Seguramente la cosa volador Y por eso lo de Sid Porque en todos los Final Fantasy Sid es el tío que se encarga de los aviones Dice ¿Eras una vez? ¿Viví un científico loco? Un hombre terrorífico Cuyo conocimiento derivó De fuerzas De fuentes misteriosas Vamos, que se lo conté yo Él tenía absoluto poder Con la habilidad de crear nuevas formas de vida Pero un día Él desapareció sin dejar rastro O sea que me fui yo Dejando a su hijo ¿What? ¿Este es mi hijo? Podría serlo Es pelirrojo Hostia Esto sería muy raro entonces Ahora mismo Sin padre y solo Hostia Molaría un huevo que este fuese mi padre Tío Mi hijo que diga Ese fue mi padre Y yo Eh, ¿qué pasa nene? Dame una cerveza Anda Apenas lo recuerdo Él me abandonó Cuando mi madre murió Uh, eso ya no mola tanto Pero entonces ya que no sea Yo solo tenía cuatro años Desde entonces he estado intentando Superarle Creando lo que nadie ha podido conseguir antes Tan, 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 tan Y yo ya, ya La máquina voladora, ¿no? Eh, sí ¡Una máquina voladora! Ya, ya, te lo acabo de decir Yo sabía que sonaría raro Y yo, no, no Si te lo acabo de decir Si ya lo sabía Pero con suficiente trabajo Creo que puedo hacerlo Aunque me lleve el resto de mi vida Ya, ya, tú eres el viejo Que lo encontré De acuerdo Por supuesto Si tuviera un prototipo Con el que trabajar Eso haría la tarea Considerablemente más fácil Ahora solo estoy calculando Altura aerodinámica Y gradiente temporal Ok Prototipo Pero el prototipo Está en el futuro Como no sea que me lo traiga menos Espérate que le llamo al móvil Menos Oye, si vienes del futuro Acuérdate de traerte la máquina voladora ¿Vale? ¡Uh! Vamos a ver qué encontramos aquí No llego ¡Uh! ¡Hola! ¿Bicho bueno o bicho malo? ¿Bicho malo? ¿Bicho bueno? Nosotros los guardianos Los guardianes Fuimos descubiertos por los magios No sé qué posponerle, tío Es que ya se me va la cabeza Creyeron que eran nuestros creadores Pero Simplemente nos encontraron Aquellos que buscan el poder sagrado del viento Veo que estás despierto Pero me has traído lo que te he preguntado ¿Qué me has preguntado, tío? ¿Maricón? Dicen No, eso no es Ok, creo que no deberías de estar aquí Creo que me estoy adelantando al acontecimiento Me da la sensación No sé Vamos a pirarnos de aquí Porque me da la sensación De que tendría que estar yendo al pueblo de Fina Y no estar aquí Cotillando cosas del futuro Del pasado Del presente Y de su puñetera madre Que estoy igual metiendo la pata Así que Porque me ha dicho este de Aquí estás atrás No sé, no sé, no sé Creo que la estoy No Vamos nada aquí Sigo sin saber muy bien Qué tengo que hacer A lo mejor tendría que ir a la posada ¿Dónde está la posada? ¿Esta es la posada? Sí, esta es la posada Wow, se está moviendo Vale, tenía que venir a la posada Bienvenido, joven jugador ¿Me está hablando a mí? ¿Vin y aprende a jugar Al mayor juego de todos los tiempos? ¿Por su... ¿Qué qué? Estoy por su... Por su... Hablando... Joder, párate Estoy naturalmente hablando Sobre el juego de cartas Oh No me jodas No, 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 no No quiero un juego de cartas No, por favor Como sea tan cansino el creador del juego Como... Con lo de los tiritos Me voy a tirar aquí todo el día Jugando a las cartas No, por favor Coleccionas cartas y... Y con ellas... Armadas... No sé qué Pero solo uno quedará en pie Parece guay, curo No No quiero un juego de cartas No, 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 no No, no Dan pasos al delante Para descubrir más Ay, qué pereza Una hoja va a dar a entrar en el campo Un regalo de bienvenida Permíteme que te ofrezca estas tres cartas No Conseguido una Squirrel ¿Te gustaría saber algo más del juego de cartas? No Quiero Jugar al juego de cartas es fácil Wow Hostia Uh Son las Squirrel Y un oso Vale, y ahora qué hay que hacer Ok Ah, vale Vale, ya lo estoy entendiendo O sea Una carta la puedes desechar Para que te dé un puntito de mana O la puedes utilizar Vale Y ese puntito de arriba Vale El ataque La vida Y el mana que necesitas Para usarlo Correcto Vale Pues como no puedo utilizar el oso Lo he quitado en el medio Vamos a poner aquí Ah, ya es de rango Tenía que haber puesto atrás Bueno Hostia Pero tengo yo mucho más vida que a él Le voy a pegar una paliza Que no va a ser ni normal Ah, vale Me va a matar Ah, no No me mata la ardilla Ok Vale No Sí Bueno A ver si he pegado Voy a quitar la ardilla Vamos a poner el oso Ahí Y Esta la vamos a quitar Vale Eso fuera Y el oso le mete 3 puntos de vida Sí, ahora él me va a pegar uno Pero bueno Tampoco me importa Vale Ahora me van a quitar Dos Correcto Pero sobrevivo Y Sí Tres Cuatro Estoy por ponerlo directamente aquí Y hacerle daño Sí Prefiero hacer daño Con ese Ah Me ha matado el oso Me cago un panete Bueno, no pasa nada El problema de esto es que estoy aquí ahora mismo No tengo ganas de jugar las cartas Te lo digo en serio Lo siento, pero no Venga, ataca, oso No quiero Déjame pa' Voy a poner esta aquí Esta no puedo Y esta tampoco puedo Venga, ataca No tengo ganas Como sea opcional, paso, eh Me piro Ah, tendré mil venganzas Toma, te mereces esta carta Bien Has conseguido el murciélago Ya tienes cuatro de sesenta y uno Venga, que te acuestes, chaval No, 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 no Paso, paso de cartas Paso de cartas Uh, aquí ya había algo Estamos las niñas en el Futuro Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¿Viste? Retar, paso, paso, paso. No tengo ganas de captar. Y espero, espero y deseo que sea bastante optativo. ¡Uh! Podemos comprar armas. Párate, 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 párate. Párate, que no contaban ellos. Bueno, puede que estamos en época de paz, pero ¿te gustaría algo de equipamiento? Por supuesto. ¡Uh! ¿Tengo pasta para todo? Correcto. Compramos una nueva espada de acero. Compramos un cinturón de acero. Y compramos botas de acero. ¡Va, va, 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 va! Y vamos a... Creo que no sé si vender, tío. Sí, voy a vender las viejas cosas. ¿Qué no sé? ¿Si luego las necesito para algo? A ver, en principio lo tengo equipado, ¿no? A ver, la de acero es azul y marrón abajo. Vale, un momento. Un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento. Sí, la tengo equipada. Aunque el pechete es una mierda el pechete que tengo. ¿No tiene un pechete mejor, tú? Joder, vaya. Vale, voy a ver si tienes algo que robarte. ¡Wow! ¡Ay, Dios! ¡Sí, fantasma! ¡Estoy muerto! ¡Estoy atravesando las texturas! Señores de Ébola, ¿nos habéis dejado estas texturas sin darle física? Lo comento, ¿vale? No es que tampoco... Y hay dinero dentro. Sí, pero... Vamos, que voy. Estoy... Estoy consiguiendo mucho dinero, que se diga. Perdona, te voy a robar aquí. No, nada. Perdona. Estoy intentando a ver si te consigo robar algo. No, nada. ¿Para qué? Madre mía. Señores de Ébola, hay que darle un repasito a los bugs, ¿eh? Sigo sin saber qué tengo que hacer. Voy a intentar... ¿Qué es esto? ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! ¡Perfecto! Nuestro objetivo es simple. Saltar todo por los aires. ¡Bien! ¡Sí! ¡Somos cicópatas! ¡Arriba el terrorismo! Dice, ¿what? Se pone... ¡De acuerdo! ¡Todo el mundo está preparado! ¡Operación! ¡Wow! ¡Hillo! ¿Qué carajo? ¿Operación? ¿Gran desastre? ¡Sí! ¡Wow! Ahora sí que lo acabo de flipar. ¿Ese es el profeta? ¡Ay, Dios mío! Profeta, te conozco en el futuro. Te di una paliza. Quizás debería de darte una paliza ahora que eres pequeño. ¡Ni! 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 ¡Hostia! Espérate, esto es muy raro ahora mismo. ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Piensas que puedes torcer los planes del profeta? ¡Ni! 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 ¿Quién eres? ¡Oh! ¡No dice nada más! Vale, esto está siendo muy raro. Voy a seguir investigando, pero... Bueno, mi padre era teniente en la Armada del Emperador. Pero simplemente los tiempos han cambiado. El Emperador apenas tiene poder ahora. Y la Armada es básicamente una concha vacía. Creo que me haré comerciante. Vale, mejor que... La vieja cárcel imperial no está en uso ahora mismo. Todos los prisioneros demonios fueron transferidos a la mina. Al menos hacen algo de útil allí. ¡Maldito esclavista! Puerta cerrada... Dice, ¿qué? ¿Quieres entrar en nuestra base secreta? Primero deberás traerme las cinco llaves, que prueban que eres uno de nosotros. Cada uno guarda... su llave. Así que no te será fácil. Dice... ¡Esta es la mía! Me dice... ¡Caguen! Digo de haberla perdido cuando estaba jugando en la mina al oeste de Génova. Vale, pues ya sabemos que tenemos que ir a la mina al oeste de Génova. A ver, ¿aquí qué hay? Pero eso será una mini misión, supongo, ¿no? La vieja... Prisión ha sido abandonada durante mucho tiempo. Pero... Paseando el otro día, escuché sonidos raros dentro. ¿Quizá eran ratas? ¡Hmmm! Esos niños parecen... No estar haciendo nada bueno de nuevo. ¿Cómo han sido capaces de obtener las llaves de la prisión? ¡Ah! Vale, los chavales han conseguido las llaves de la prisión. ¿Qué? ¿Sabes sobre el gran desastre y eso? Sí, pero se refieren a lo que sea que estén haciendo los niños. No creo que los niños estén manejando el universo. Dice... ¡Ah! Me han castigado de nuevo, no sé qué. No te chivarás, ¿verdad? Eh, no. O sí. No lo sé. ¿No? Dice... ¡Ah! Esto ya es muchos problemas. Entonces era que sí. Es que claro, me está haciendo una doble denegación y me está volviendo loco. No, no me chiv... O sea, sí que no me chivaré. Eres bastante guay. Tómate, pristo mi llave. Vale, a ver. Has conseguido una llave de los niños. El juego sería mucho más sencillo con una... Con una habilidad de... Ah, no me sale ahora la palabra. A ver, párate esto, entonces. Vale, llave de los niños. Vale, dice... El juego sería mucho más sencillo con una habilidad de cerrajero. ¿Piensas que voy a decirte dónde escondí mi llave? Ja, 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 ja. Si fueras el de correos, quizá tendrías una oportunidad. Pero no tienes suerte. ¿Piensas que voy a decirte dónde escondí mi llave? Ja, ja, ja. Si fueras el de correos, tendrías... No creo, ¿no? No creo que sea tan absurdo, ¿no? Ja, tócate los cojones. Has conseguido la llave del niño. Vale, ya tengo dos. Necesito más niños. Vale, dos y una está en las minas. ¿Os has dicho algo de las minas? ¿Esto es un niño? No, este no es un niño. Vale, he intentado... Mira, aquí hay otro niño. Niño, tu llave o te doy dos hostias. Dice, bueno, mi papá es un comerciante. Cuando crezca, quiero ser como él. Tengo buena nariz para los negocios. ¿Qué? ¿Mi llave? Claro, está en venta. Pero no creo que puedas pagarla. Verás lo que me va a pedir el mierda, nene. Como me pida todo el dinero, le mato, ¿eh? Es súper rara, tú sabes. Ok, si insistes, te la daré con un disco... Verás, el 100% del dinero que tengo. Te llevaré mi llave por... ¡Oh, de ángel! Sí, por supuesto. Dice, ¿qué? ¿De verdad? ¿Vas a comprar mi llave por 10G? ¡Wow! ¡Genial, soy rica! ¡Hasta luego! ¡Venga, hasta luego, niña! ¡Eh, una nene! Estaba jugando con mi llave cuando un guarda me pilló. No estamos permitidos a tener las llaves. Así que me la quitó. Estoy seguro de que la guardó en uno de los cofres que hay en el pie de sus camas. Pero está en la guarida de los guardas. Si entro me verían. Y con esta hago cuatro, ¿no? Vale, lo de los guardias, ¿dónde era? ¿Aquí? No, aquí es donde está el profeta. Eh, no. Eso es donde se compra. Aquí. Creo. Sí, no, sí, no, sí, no. Ah, eh... No. 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 Sí. Ok. Tenemos otra nueva llave. Y me queda otra llave. Que no sé muy bien para qué estoy haciendo esto. Como sea una misión secundaria para conseguir una mierda de estrella. Y lo que realmente tendría que estar haciendo es jugar a las cartas. Me voy a echar a llorar, ¿eh? Pam, para, pam, pam, pam. Minita. Hostia. Están aquí todos. O sea, no los mataron a todos. Cuando toda la esperanza está perdida, nada queda nada más que un oscuro agujero negro. Todos los días son iguales. Todo se repite sin cesar. Vivir y revivir el mismo dolor. Esto es lo que es la vida eterna. Con mis sufrimientos demasiado grandes. No sé qué. Cuando era un niño. Pero creo que... No sé qué, no sé cuánto. Cuando el mundo... Joder, la moto. ¿Este es el hijo de menos? Con un poco de suerte moriré pronto en un desprendimiento del... Joder. No comprendo por qué los demonios simplemente no intentan huir. Quiero decir. Eso es lo que yo haría si fuera ella. Debe de ser prueba de que realmente son animales. Joder. Sí, contigo voy a jugar a las cartas, tío. Algún día un miembro de la familia real... Algunos dicen que un miembro de la familia real de Mon sobrevivió. ¿Crees que volverá para salvarnos algún día? Joder, fina. ¿Y quieres salvar este mundo? Oh, yeah. Conseguimos todas las llaves. Vale. No. Vale, pues... Joder. Déjame. Tengo trabajo que hacer. Esto parece que se puede romper. No parece. Vale, pues... Vamos a volver a... Vale, vamos a volver a la ciudad. Vamos a hacer lo de las llaves. Por favor, que no sea una misión secundaria para conseguir una estrella. Por favor. Y... Vamos a dejar el episodio aquí porque está siendo larguísimo y en este episodio no hay tanto que editar realmente. Entonces... A ver. ¿Dónde estaba el niño de las narices? Y aparte tengo la garganta hecha mierda. No, por aquí no. ¿De aquí? No, por aquí no. ¿Por aquí? Aquí. Niño, allá tengo la cinco. Dice... ¿Qué? ¿Quieres entrar en nuestra guarida secreta? Dice... Primero tienes que traerme las cinco llaves. Dice... ¿What? ¿Tienes las cinco llaves? ¡Era genial! Te dejaré entrar. El profeta te verá en un momento. Ok, vale. Pues vamos a entrar y... Ok, vamos a guardar. Ese era el profeta. Ha salido corriendo. Vale, pues ahora lo perseguimos. Vale, señores. Lo dejamos por aquí. Se está poniendo interesante la cosa porque... Están pasando cosas muy raras. En fin. Vamos a dejarlo por aquí, señores. Espero que haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!